Hoy es un día de fiesta, esto está a reventar, que aquí no falte de nada, así que trae más cerveza. No lo baño en esta fiesta, rezamos pa' que no llueva, no lo digo por cantar, sino porque es por dar, lo que hay de día buena. Uy, lo que nos habla aquí mucha gente, es que cuando esto termine yo me voy a emprender. Y allí me arco de la gallina, con una olla hasta arriba, lo que tú tampoco sabes, como curran sin acasio, pa' que no falte de día como está acostumbrado. Todo el pueblo de los barrios, ya son veinticinco años, que se celebra el creada, la mejor de la comarca. Ya son veinticinco años, donde has cantado las mejores, chirigotas y compasas. Ya son veinticinco años, que un grupito de amigos, se unieran pa' alegrar al pueblo, y hoy por hoy siguen unidos. Yo era solo un chaval, que soñaba desde el chico, en esta tabla cantar, y hoy esto te delito, pa' por fin. A todos los que componen, la peña es la granidad. Feliz aniversario, gracias por todo, no falte nunca más. Feliz aniversario, gracias por todo, no falte nunca más.